¿Qué tal? Estamos aquí en Cine Star de Canal M, en otra edición donde hablamos aquí de películas, sobre series, televisión y muchas cosas más. Está muy buena la película de la que voy a hablar ahorita, es Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn. Y de verdad que no se esperaba mucho de este director que había hecho anteriormente las películas como Scooby-Doo, y que tiene ese tinte de comedia un poco muy, muy extraña. Entonces fue muy sorprendente darnos cuenta de que ahorita con Guardianes de la Galaxia logró mantener esa comedia, logró mantener también acción, logró también mantener mucho movimiento, mucho dinamismo en la película. Y bueno, bastante, bastante buena, se la recomiendo muchísimo. La historia es muy interesante y habla principalmente sobre cinco guerreros de galaxias lejanas que se encuentran entre ellos en una situación de rivalidad y fuerza para poder finalmente unirse y luchar por el bien de la galaxia. y por el bien evidentemente de la humanidad. Es un proyecto muy grande que ha llevado a cabo Marvel y que ha hecho durante ya mucho tiempo, desde traernos Los Vengadores y ahora ampliar el universo de Marvel trayendo Guardianes de la Galaxia. Son personajes muy, muy, muy queridos. Es una película muy emotiva a mi punto de vista. Vas a encontrarte desde risas hasta acción, enojos, drama. Entonces de verdad es un gran tumulto de emociones que vas a poder vivir si tú ves esta película. Que además está en 3D, entonces la vas a poder disfrutar aún mejor. Los efectos especiales son muy buenos. El guión también me pareció bastante apropiado. Y de verdad que es la altura de lo que está buscando actualmente Marvel. Entonces no te pierdas Guardianes de la Galaxia. Sigue en los cines ahorita. No te despegues de Cine Star de Canal M para que puedas saber de más películas, de más series, televisión, etc. Me despido. Mi nombre es Lalo Arellano.